Hace 14 años tuve que esperar para ver esta película ¿No siguen así chico? ¿Tú no es hombre? Una secuela que comienza justo cuando termina la primera película Y esto es muy interesante pero también vemos un poco el cambio de animación Que hace 14 años no es el mismo que ahorita Que tiene la misma estructura de historia que la primera película Sin embargo en esta podemos ver a una elástica heroína Y a un mister increíble amo de casa Que cada uno en la familia tiene su protagonismo como amo de casa La heroína Dash Que ahora es un chico que está muy preocupado con la escuela Violeta que está sufriendo sus cambios de adolescencia Disculpenme pero Jack, Jack es el protagonista de esta película Película que nos sigue demostrando el empoderamiento de la mujer No solo con elástica sino que hay una villana Mi puntuación para los increíbles 2 es de un 9.2